La inspección escolar de educación física 22 con sede en Coatepec ya arrancó la actividad con su liga deportiva. José Saúl Sánchez Luna, inspector general de la inspección de Coatepec, adelantó información acerca de esta actividad. Nosotros iniciamos ya hace unos 30 días, hicimos la inauguración de la liga deportiva escolar. La característica de la liga deportiva escolar es que tiene ocho disciplinas, es una sola liga, pero con ocho disciplinas. Tenemos básquetbol, fútbol, atletismo, jambal, ajedrez, pelota mixteca, béisbol. Y dentro de estas actividades tenemos las ligas que son un poco más permanentes de jueves y viernes, por ejemplo, fútbol y el básquetbol, que es tres por tres. Las otras ligas, como son un poco más complicada la promoción deportiva en las escuelas, son deportes que habitualmente no son tan conocidos por esta región, como el tenis de mesa, como el badminton, como el jambal. Bueno, pues hacemos un evento cada dos o tres meses. Acabamos de terminar nuestra primera jornada de la liga de lucha, alrededor de 60 niños que se atienden en la primera jornada de lucha olímpica. Sánchez Luna señaló que en pelota mixteca se efectuará una actividad la próxima semana en Jico Viejo, además de que el próximo lunes el gimnasio Coatepec será sede de una jornada de la liga de ajedrez a partir de las nueve de la mañana. Para finalizar, mencionó que son más de mil niños los que participan en estas actividades deportivas, no solo de su inspección escolar, sino de otras vecinas. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez.